Por suerte hemos empezado muy bien, la gente ha vuelto ahora a partir de marzo, hemos podido abrir muchos horarios nuevos que otros años nos había costado abrir, así que por suerte muy bien, en horario de niños ya tenemos los martes y jueves medio cerradito, así que estamos bien cargaditos por suerte. Recordame qué días trabajan, a partir de qué hora, con qué edades. Bueno, trabajamos de martes a viernes por el momento, hasta que se vayan llenando los horarios y podamos abrir los lunes. Los martes y jueves trabajamos a las 8 de la mañana con pileta libre y natación, a las 9 viene pileta libre y tenemos lo que decimos el Propami, que es una gimnasia para los jubilados, a las 10 de la mañana tenemos lo que es gimnasia adaptada, perdón, a las 9 también tenemos gimnasia adaptada, y a las 10 tenemos todo lo que es natación, gimnasia común, y después abrimos a las 3 de la tarde, los martes y jueves. Quedamos lo mismo gimnasia y natación, a las 6 de la tarde tenemos niños, y a las 7 tenemos natación y gimnasia, y a las 8 natación solo, con pileta libre, y a las 9 natación y gimnasia. ¿Se llega gente nueva, se interesa por la práctica de la natación? Por suerte sí, tenemos mucha gente nueva, mucha gente permanente que vuelve todos los años, así que el que se va, lo cubrimos al lugar con otra gente que está viniendo nueva. ¿Hay posibilidades, torneos, competencias que tienen previstas? Sí, tenemos, ahora estamos esperando que la Federación de Natación de Córdoba largue el fixture de las competencias en pileta, para hacerlo con los chicos de 9 años, es hasta los 19 más o menos. Nosotros tenemos un pre-equipo que le decimos los pescaditos, en donde están los chicos, en donde están empezando a entrenar, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde, y que ellos son el futuro nuestro y los que van a participar de estos eventos de pileta. ¿Participaron, hicieron el año pasado algunos torneos o eventos en aguas abiertas? ¿Este año sucederá lo mismo? Sí, hicimos un montón, el año pasado empezamos en noviembre, con el Piscuyaco en San Luis, después seguimos con la Florida, también San Luis, y luego hicimos el de la Boca del Río, de nosotros de acá, que lo armamos con Darí, y después hicimos Rumipal, Belvil, se hicieron muchos lugares, hay chicos que fueron al sur también, que están volviendo ahora esta semana, de agua fría, con nado, con neopren, son pruebas largas, de 3 horas. Bien, muy bien, hemos hecho un campeonato de aguas abiertas, en donde uno de nuestros pescados salió segundo, digamos, del campeonato de aguas abiertas, y después en lo que es individual, fuera del campeonato que ha ido, algunas pruebas y otras no, está otra de las pescaditas, que salieron segundas y terceras, o primeras y segundas también en varios de los eventos. Aquel que se interese a partir de este momento, ¿cómo tiene que hacer, llegarse a la sede, secretaría, en qué horario? Los invitamos que vengan cuando puedan, pero que vengan, que vengan a ver, que vengan acá, están las puertas abiertas a todos, la información se da a la mañana, los martes y jueves, y a la siesta martes y jueves, y luego del martes a viernes, después de las 6 de la tarde, hasta las 22 horas, pueden venir a informarse y pedir todo lo que es ficha médica, horarios, y preguntar sobre algún profesor o lo que deseen. Acá estamos abiertos a que vengan, a que vean cómo están las cosas, que cómo trabajamos, sin ningún tipo de problema. Gracias.